Amigo, gran partida va a ser esta los pollomones, pollomones y los muñecos mexicanos, apareció el padre, el monstruo, que dice el monstruo, muésteme la revera, desnúdese un poco para los pasos, ahora que tenemos luz, mirá el monstruo se empezó a desnudar viejo, el monstruo, siempre se desnuda el monstruo, siempre desnudándose, mostrando las camisetas, un regalo, un regalo del amigo Eduardo González, de México, Plaza Cristal, queremos que la gente lo vaya a visitar, que se presenten, por si acaso, mirá, mirá, se saca otra mar, por si acaso, mirá, 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 el monstruo, siempre con su camiseta, mirá y revolea, eso es una camiseta egomaniaca, se saca vos, Lomo, Lomo, atendelo, 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 porque tu padre, no, atendelo, atendelo, porque, mirá, se viene riendo ya, después de toda esa falla, digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, que ganará, no va a querer ganar por tiempo, saludos para Vilche, Garcilaso, Huaco, Zulimala, Mel Trozo, vamos para las Arteche, si para el perdo mía, Betuto, fue una gran partida, si fue, ya ganó, ya empezamos a perder cosas, Lomo, porque no me comiste el peón, no quise, menos estado que palestina, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa tu peón, ojo que viene el de la muerte, ya te vamos avisando, no me interesa, ya viene, ya lo hemos visto esto, y sin el roque ni nada, guarda, siempre, nunca, nunca se enroca el mocho, solo, solo para ganarte un tiempo, ojo, vos estas cosas no las aprendas, no, no, estas, esa pavada, el caballo del biólogo, que raro el hechicero, que no apareció, debe estar pescando, debe estar pescando, el hechicero, que es lindo para pescar, ojo, 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 ojo el lance, eh, mirá, ya entró, ya entró, ya está, levantatelo, ya cayó en el lance, eh, entró en el juego del padre, el padre del hijo, perdiendo una pieza ya, va bien, va bien, va bien, ¿cómo reza el dicho? ¿Come? ¿Levantate? ¿Te tengo que comer hasta el odio? ¡Levantate, retardo! No hay nada, pero ¿qué haces? ¿No come nada? No, no quiero, no, sí, no, también. Y este, pero sigue cayendo todo, mirá, mirá esa rueda. ¿Qué pasó? Bueno, y no sé, acá hubo un desplume, hubo un saqueo, hubo acá. Hagamos cuentas, ahí creo que pasa, ¿por qué no juegan con todas las piezas? Pero, ¿cuántas piezas menos tiene? ¿Cómo torre? ¿Una torre menos? ¡Ojo el burro! ¿La cual? ¿Cuál burro? Con torre menos, lomo, vas a tener que luchar como un tiger, eh. Yo no recuerdo que al violo lo has cumplido por jugar esto, ¿no? ¿No hay más tiro? ¿No le decías que se rindiera? Sí, que se levantara y que no sé qué. Bueno, se termina esto, amigo. Esto es un tema de técnica, ¿no? Esto es cuestión de tiempo. ¡Dos, te lo calladito que estás, eh! ¡Tímido! Ya no decís nada. Lo digo, ¿y qué podés decir viendo esto? Se termina esto, amigos, eh. No, 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 imposible. No podés ir viendo esto. ¡Esa era justo la que rompó el hombro! ¡Oh, justo la que rompó el hombro! ¡Se nos va, se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va, no! ¡Se nos va, no! ¡Se nos va, no! ¡No, no! ¡Está que la vaina estábriendo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué horrible! ¡Horrible lomo esto! ¡Qué inquietito ahí, esperando de cayera, ¿no? Lo más digno que hiciste fue levantarme. ¿Qué pasa que caí en una...? Caíste en la debacle.